hoy es un día que mueve muchas energías por desgracia en muchos lugares se van a celebrar esta noche pues ciertos rituales muy pocos positivos pero en contrapartida también habrá celebraciones más amables y de buenas de buenas vibraciones pero bueno seguramente te estarás preguntando qué llevo ahora en la cara porque me he pintado así tiene que ver y no tiene que ver con la noche de hoy me he pintado la cara con símbolos aborígenes de donde vengo de mis ancestros seguramente la actual noche de halloween esté eclipsando ahora pues las tradiciones más típicas de tus antepasados pues calabazas maléficas disfraces de monstruos fantasmas o incluso disfraces de cualquier otra cosa de superhéroes o de lo que sea tanto para niños como como para mayores pero este año 2020 será un poco diferente para muchos al menos pero esa bueno es otra historia aparte de lo que vengo a hablarte de hoy es de la semillita que quisiera implantar en ti esa semilla que espero que crezca y es que por favor investigues e indagues en cómo se celebraba este día en tu cultura natal si es que se celebraba en lugar de buscar por ejemplo pues rituales de halloween para esta noche te quiero invitar a que hagas algo más profundo que te conecte más con tu propia esencia que busques que hacían los antiguos la gente de la cual tú provienes la gente que ha hecho posible que hoy estés aquí la gente de la cual lleva genes e información en tu propio cuerpo en mi caso yo soy de canarias y eso significa que tengo culturas entremezcladas la fiesta más cercana es en el tiempo hablando es la de celebración del día de los finados que quiere decir día de los muertos las familias normalmente se reúnen en una misma casa y se comen productos de otoño frutos secos batatas castañas etcétera y se cantan canciones y se recuerda a los antepasados es una fiesta alegre pero a la vez melancólica pero si me remonto más atrás todavía en mi cultura nativa resulta que esta fiesta no se celebraba yo vengo concretamente de la isla de gran canaria una de las siete isla del archipiélago canario donde tuvimos la colonización brutal por parte de los españoles no hace mucho la conquista de las islas canarias fue un proceso muy duro para sus gentes mis mis islas estaban habitadas por pueblos aborígenes con un gran sentido social y espiritual estaban muy conectados con la naturaleza y cuando llegó pues en la ocupación militar de la corona de castilla arrasaron con los aborígenes de las islas canarias los convirtieron en esclavos etcétera la conquista de misla en concreto comenzó en 1478 y duró unos cinco años no quiero imaginar ni lo que lo que vivió esa gente si lo pienso bien esto fue hace poco más de 500 años es decir algo más de cinco generaciones tan solo cinco generaciones en mi cultura tengo influencia bereber momificaban a los muertos al igual que hacían los egipcios tenían alfabeto propio las mujeres eran parte importante de la sociedad realizaban ceremonias en los solsticios en los equinoccios tenían conocimiento del cielo concepto de alma respeto por la naturaleza y un sinfín de peculiaridades más por desgracia se destruyó muchísima información sobre ellos pero aún queda restos de costumbres formas de ser y sentir de sus gentes y hace cinco generaciones las mujeres y hombres de donde vengo pintaban sus cuerpos con diferentes fines de protección de sanación con fines de abundancia y demás esta simbología que tengo hoy en mi cara es un ejemplo de sus adornos de protección ahora esto no se ve en mis islas de hecho muchos ni siquiera conocen el significado de estos símbolos que llevo en mi rostro y eso la verdad es que me llega en tristecer un poco incluso pues lo pueden considerar ridículo de locos de hippie en fin pueden ponerle mil etiquetas las que quieran pero eso no hará que la verdad cambie la intención que tengo hoy es la de darte un mensaje en halloween es el mensaje de conocerte indaga en tus orígenes entiende de dónde vienes de qué lleva sangre de guerrero o de guerrera de sacerdote de sacerdotisa de místico de sabio de sabia de gobernante de creador de cuidador de mago de maga de dónde vienes no dejes que te despiste todo lo que está en tu exterior no te dejes influenciar por favor por aquello que quiere que pierdas el conocimiento profundo de tu ser únicamente sabiendo de dónde vienes creo que puedes elegir mejor hacia dónde vas y sobre todo tendrás la certeza de quién eres hoy no dejes que te despisten realizando rituales que nada tienen que ver con tu fuero interno y retoma tu potencial verdadero abraza a tu origen no lo sientas ridículo ni lo menosprecies entiende bien a tus raíces para que puedas tener una base sólida y no te desmorones a la primera de cambio en este día 31 de octubre los antepasados de donde vengo no tenían una celebración como la pueden tener los celtas con el shanghai celebración preciosa por cierto que en realidad se pronuncia showing y qué es lo que ha derivado realmente a halloween que hoy conocemos la fiesta de hoy es quizá la festividad más asociada a los brujos y la magia con conjuros y hechizos lo que sí tenemos en común mis orígenes y esta celebración actual es que teníamos rituales de protección esta pintura aborigen que llevo en mi cara así lo simboliza si deseas realizar un ritual hazlo desde tu corazón y desde lo que realmente es más cercano a ti a lo que tú eres a lo que a quien tú eres en realidad yo me siento en contacto con la naturaleza y el día de hoy representa la llegada de los días oscuros porque a partir de ahora los días serán más cortos y las noches más largas por eso tiene sentido realizar si vas a realizar algún ritual que sea ritual de protección o de neutralización vienen días más oscuros y parece que en todos los sentidos no hay que temer a esto es un ciclo natural más cuando hayamos pasado este tiempo de mayor presencia de oscuridad llega lo contrario más luz podríamos decir que las hierbas o plantas de la época ahora son el crisantemo milenrama anís estrellado ajenjo el avellano sándalo tomillo clavo de olor romero los frutos son las manzanas peras granadas también la presencia del incienso los colores predominantes de esta época son el naranja dorado plateado también rojizos negro y los aceites esenciales o aromas de esta época son el incienso copal sándalo y mirra todos estos elementos que te acabo de mencionar están en concordancia con el otoño la estación en la que ya estamos inmersos y que puedes utilizar para tus rituales seguir los ritmos naturales es muy importante para mantener el equilibrio pero como sé que no te habrá bastado sugerirte que busques en tus raíces que es lo que se celebraba en esta fecha te dejo con un ritual que tiene bastante sentido para mí hoy es un momento mágico donde los mundos se tocan es el día de recordar a nuestros ancianos y a los que estuvieron antes de ellos rendir culto y tributo a tus familiares fallecidos aunque no los conozcas o incluso aunque no sepas de dónde viene la gratitud hacia los mensajes que hay encerrados en ti toda la información que viene de tan atrás información genética de carácter etcétera en este día de últimas cosechas de últimas recolecciones es el momento perfecto para librarse de debilidades trabajar en aquello que nos resta fortaleza indaga en qué es eso que te hace más vulnerable para que en la fase más oscura del año que está por llegar puedas estar más fuerte ya llegamos al final de la rueda del año y te propongo una meditación esta noche sobre todas las muertes que hemos tenido que enfrentar en este ciclo ya sea de personas muerte de cosas amistades situaciones todo aquello que dejamos atrás ten en cuenta que el final y el principio en realidad son uno en la rueda del año al igual que la muerte y el renacimiento así que te propongo que medites sobre tus ideas y sentimientos sobre este paso importante que todos tendremos que dar la celebración de la noche de sanja y nos llega desde la prehistoria en realidad y era era el momento en el que se ofrendaba y se recordaba también a los antepasados que ya habían partido en esta vida si quieres realizar tu parte te propongo difundir algunos de los aceites esenciales que te mencioné antes o incluso hacer algún sahumerio con las plantas de esta época purifica el entorno donde vayas a estar ya sea difundiendo el humo de las plantas quemadas o el aceite esencial puedes colocarte en un círculo símbolo del inicio que vamos a comenzar en breve y visualizar que estás totalmente a salvo en protección yo llevo mis símbolos aborígenes tú puedes encontrar los tuyos propios siéntate y medita en calma puedes dedicar la meditación a agradecer a tus ancestros a bendecir el legado que han dejado en tu cuerpo tu rostro tu ser al completo te guste o no te gusten ciertas partes de tu ser tienen un porqué tienen un sentido al igual que tienen un para qué honralo tanto a ti como a tus antecesores y honra al sol cada vez tendremos menos de su presencia hasta que se cumpla el nuevo ciclo de estaciones yo aprovecho para despedirme de él en este día para mis ancestros el sol se llama majek y su energía es femenina gracias a majek hay vida los frutos de la tierra crecen y los seres que aquí habitamos prosperamos majek es creación y de majek me despido hoy esperando verle un nuevo día más mañana ojalá esto te haya servido de inspiración para conocer tu propio ritual para este día tan simbólico y para animarte a sumergirte en tus propias profundidades en tus sombras y en tus luces tal como sucede hoy feliz noche de los finados